Vamos a seguir avanzando hoy y también queremos desarrollar un tema, le decía, muy polémico al inicio del programa. Este refiere a las acusaciones que en este momento pesan sobre Evo Morales, estupro, trato y tráfico de personas. ¿Hay realmente más casos? Las denuncias comienzan a generarse y presuntos implicados, además, de políticos en fotografías con Noemi Meneses. ¿Con quién vamos a conversar ahora para ampliar un poco más de este tema? Le agradezco a la doctora Paola Barriga, quien nos acompaña en este contacto virtual. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Héctor. Un honor compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. ¿Cuántas denuncias se están sumando en contra de Evo Morales por estos delitos, por estos hechos de estupro? Quien les habla ha tomado conocimiento de una mamá que ante la indignación de haber vivido varios años en sometimiento de amenazas y además una suerte de presión en la comunidad en la que vivía, el de tener que entregar a su hija a Merced de Evo Morales, quien escogía además a estas jovencitas como si él se encontraría en un harem y escogía a una o dos y que ocurría con las otras jovencitas. También corría la misma suerte con estos falsos dirigentes masistas que han generado mucho daño. Esta denuncia que tengo de esta mamá ha establecido ella de que volvía a retornar a esta comunidad para también comentar a otras mamás a ser parte de esta denuncia. El viernes cuando hablaba con ella ella me decía que ya había logrado hablar con nueve mamás más y es un número que ya me aterró el conocerlo porque yo entendía que podía hablar con uno o dos, pero en realidad este daño ha sido muy, muy severo al interior de estas comunidades. Estamos hablando de una sola, estamos hablando de un caso que realmente nos devela que estos hechos sí se han consumado. El día de ayer se ha viralizado por todas las redes siete certificados de nacimiento además de jovencitas con Evo Morales. El día de hoy estoy solicitando que mediante requerimiento fiscal el Ministerio Público pueda pedir la veracidad de estos certificados y además los certificados de nacimiento de esas mamás para identificar la edad que tenían al momento de ser madres de los hijos de Evo Morales. Todos estos aspectos tienen que ser debidamente corroborados, se tiene que llegar a la verdad histórica de los hechos y se tiene que sancionar por el delito de violación como corresponde y a treinta años de cárcel sin derecho indulto. Lo que a nosotros también nos importa mucho es ese relato de las mamás. En el primer contacto que usted tiene sobre no solamente Evo Morales, sino aquellas personas que aparentemente se encargaban de llevarle a las jovencitas, que fue exactamente lo que le dijeron. Usted ha conocido, ¿ha tenido aparte un contacto mayor con las víctimas tal vez, con las mamás? No he podido contactar con la víctima directa, sí, el relato de la mamá, quien precautela mucho por su vida, tienen mucho temor. Por eso es que hoy día cuando se habla de un tema polémico estamos hablando de que tratan de mostrar como si este hecho fuese político y es absolutamente falso. Hemos vivido catorce años bajo un régimen que si estas mujeres pretendían generar alguna denuncia eran amenazadas de ser asesinadas, de que se les quemen los lugares donde ellas tienen su fuente de vida. Entonces era casi imposible. Hemos podido advertir que gente inocente tan solo por hacer denuncias han aparecido en la cárcel. Entonces, hoy día ya no la tienen a partir de que cae el régimen en noviembre. En diciembre llegan las vacaciones judiciales y luego viene el tema de la pandemia y que lamentablemente hoy día, si evidentemente estamos frente a unas gestas electorales, esto nada tiene que ver con el delito consumado años atrás. Esto tiene que ser manejado de manera objetiva, no política, que se separe absolutamente el esquema político de este caso. Si bien se trata de Evo Morales, Evo Morales era ex dignatario de nuestro país y justamente la ley es igual para todos. Si durante todos estos años hemos ido procesando a violadores, a feminicidas, a infanticidas, Evo Morales, ¿por qué tiene que ser la excepción? No porque estemos en una época electoral van a tratar de tapar el sol con un dedo y hemos conocido los otros casos durante el régimen y hemos visto el desenlace. Hemos conocido el caso de la hija de Nemesia Chacoyo en el avión presidencial con un bebé cuando ella tenía 17 años. Hemos conocido el caso de Gabriela Zapata, quien decía que ella era entregada, fue entregada por su padre y violada por Evo Morales, quien cuando llegaba en estado de ebriedad inclusive la golpeaba. Hemos conocido esto. Acaba de dar usted un nombre que aparentemente está inmiscuida dentro de todos estos hechos. Nemesia Chacoyo, pero también surge otro, Víctor Borda, un asambleísta del MAS. ¿Qué tienen que ver ambos? Héctor, este caso realmente va entre muchos otros nombres más, pero llaman la atención estos dos en especial, porque ustedes conocerán el caso Catanas que he podido llevar durante cuatro años atrás, desde hace cuatro años atrás, pero hace tres semanas, Héctor, dos de los policías que estaban recluidos en Palma Sola del caso Catanas deciden acogerse a un procedimiento abreviado y ellos establecen de que tenían la única relación con Nemesia Chacoyo y con Víctor Borda, y que ellos solamente tenían el trabajo de ir a cobrarles a ellos el dinero porque les entregaban a jovencitas. Ante esta declaración no entendíamos todavía cuál el nivel, pero ahora cuando llega esta mamá habla nuevamente de estos dos nombres. Entonces esto se tiene que investigar porque quizás no estaba ligado hasta hace algunos días, pero hoy día nuevamente saltan estos nombres que sí estamos hablando de redes, de trata de personas. Entonces eso también tiene que ser investigado, es un proceso que va a conllevar una investigación seria, que va a develar muchos otros esquemas que se han vivido y que han sido el terror de muchas jovencitas, adolescentes, niñas y muchas madres que lamentablemente han tenido que sufrir estos esquemas. Comienzan a salir algunas fotografías y una de las más sonadas es el caso de Noemí Meneses, pero acá hay personas que por ejemplo refieren comentarios como el señor Leonardo Loza, dirigente en el trópico de Cochabamba, de pronto Andrónico Rodríguez y otros personajes políticos como el caso de Luis Arce, también podrían ser investigados de manera delicada con respecto al presunto caso de estupro. Por supuesto que sí Héctor, estamos evidenciando que en todos los delitos existen autores, cómplices y encubridores. En este caso y en el caso de Noemí Meneses existía una diferencia abismal de edades. Entonces si ellos conocían de acuerdo a la constitución política del Estado de algún delito tenían la obligación de denunciar y no lo hicieron. En este caso vamos a advertir cuál es el grado de participación de ellos para que también sean convocados, también sean sancionados. Esto establece el que debe cumplir. Ahora doctora Barriga, ¿cuál sería el destino de Evo Morales de comprobarse todos estos delitos? Bueno, él tendría que ser extraditado a nuestro país, él tendría que venir hasta Bolivia, tendría que ser traído. Acá sí se puede establecer que el Interpol tiene que realizar el trabajo correspondiente de inmediato y se tiene que buscar que se haga justicia. Esta persona tiene que pagar por estos delitos que son de lesa humanidad. Imagínense el dolor, el sufrimiento de esas víctimas que nunca más van a ser las mismas. Se ha burlado de nuestra niñez, de nuestra juventud y no lo vamos a permitir. Como mujeres también entendemos que más allá del esquema político, del esquema de poder, existe la dignidad del ser humano y esta se ha violentado. Y esto tiene que ser correctamente sancionado, más allá de los apetitos políticos, más allá de lo que pueda hoy día generarse a pocos días de una elección. Rompamos ese esquema, veamos con objetividad estos hechos, que el Ministerio Público haga una correcta valoración de todos los elementos que se van a ir presentando para que de esta manera sea solvente y sólida esta demanda y realmente llegue al puerto que se pretende con un caso que realmente ha dañado a muchas jóvenes. Rapidez en las investigaciones es lo que están solicitando, no solamente usted, doctora, sino también las presentas víctimas. ¿Qué pasa con Evo Morales? Está ahora en el ojo del huracán. Le agradezco por su tiempo, doctora Barriga, que tenga una buena jornada. Con su tiempo, igualmente, mil bendiciones. Vale, muchas gracias. Siete de la mañana con 50 minutos, vamos ahora a conocer los datos del tiempo. Contigo, Valentina. Gracias. 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 Gracias.